Evitar que imágenes como estas se continúen repitiendo es el objetivo de representantes del poder ejecutivo en el territorio indígena de Chinakichá, en el distrito La Amistad aquí en Pérez Celedón. La visita se dio para conocer de cerca la problemática que dio origen a lamentables hechos, escuchar a la población y establecer los canales de comunicación necesarios para la prevención. También se realizó una reunión entre el ministro de Justicia y representantes de la Fuerza Pública, Bomberos, la DIS, el INDER, DINADECO y el Organismo de Investigación Judicial para tomar la acción necesaria para prevenir cualquier hecho violento en la zona. El trabajo se mantendrá durante las próximas semanas en coordinación con varias instituciones y el apoyo de la Fuerza Pública. Nos encontramos en territorio de Chinakichá. El Poder Ejecutivo se ha hecho presente, pero antes de nosotros ha estado Fuerza Pública, liderada por el comandante Don Oscar. Se han dado actos de violencia. El gobierno de la República no quiere actos de violencia y por nosotros estamos acá. El día de ayer un grupo de funcionarios del Ejecutivo ingresó, ha dialogado con varias personas. En la noche hicimos una mesa de trabajo, hoy nos encontramos nuevamente acá. El mensaje es que cualquier situación de conflicto la vamos a resolver en una mesa en forma pacífica. Y alguien comete actos de violencia, por eso también integramos ayer al Poder Judicial. Van a ser pasados al Poder Judicial para que suman su responsabilidad. No queremos situaciones más de violencia en esta zona que atenten contra la seguridad de la población indígena que hay acá. En este momento se reportan gran cantidad de hectáreas de pastizales afectados por el fuego. El origen de esos incendios de gran magnitud están siendo investigados por parte de las autoridades judiciales.